La Resurrección de la Resurrección Queridos amigos, feliz, feliz Día de la Resurrección. Toda esta semana es como si fuese un solo día, porque la fuerza de la Resurrección es la que nos renueva como nuevos hombres, nuevas criaturas. La palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro la leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, luego del 22 al 23. El día de Pentecostés, Pedro poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles, pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y así continúa este discurso de Pedro, queridos amigos. Lo esencial y lo fundamental dentro de esta presentación de Pedro, el atendotágeno, oñenmoía, lleva Peña Nenondebe como comunidad para anunciar y para decir este gran milagro que es el milagro de la resurrección. Pero ñandén, guará cristiano, ha dicho el milagro de la resurrección, es, mirando desde nuestra historia, entender que la fuerza y la gracia de Dios actúa en nuestro corazón y en nuestra vida para transformarnos totalmente. A ese que ustedes lo han matado, clavándolo, dice, en el patíbulo de la cruz, sin embargo, Dios lo ha resucitado. Queridos amigos, pidamos esta gracia, que nosotros en nuestro caminar, en nuestra historia, también lleguemos a una verdadera resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.